Bienvenidos a Agullo en Antiguo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gabo Brown! Ok, esta es una canción escrita por zurdos, para zurdos, sobre zurdos, perdón, y para algún que otro diestro. ¡Gabo Brown! 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos, nos vamos, damos paz a los siguientes, gracias por venir, sois la hostia, y ahora solo os voy a pedir un último favor, os la sabéis, ¡ayudadnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Sois acojonantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!